de who se caracterizaba por destruir sus instrumentos durante sus presentaciones el baterista kit moon acostumbraba a poner explosivos en su instrumento en 1967 el 17 de septiembre para ser exactos de jugo aparecería en el programa norteamericano de smoothies brothers comedy hour kit habló con el productor del programa que tenía planeado una destrucción con pirotecnia la banda interpretó su hipno my generation y al término de éste destruyeron sus instrumentos se desató una gran explosión desde el bombo que a pitthausen le provocó tinnitus que es un daño auditivo permanente provocado además de muchas otras causas la exposición de fuertes ruidos y hace que la persona que lo sufre escuche un sonido como un pitido o un zumbido además del tinnitus causado a tauschen su cabello sufrió quemadura y un pedazo del platillo quedó incrustado en el brazo de kit pitthausen habla de que kit sobornó a un miembro de la producción del programa para que lo dejara poner una mayor carga de explosivos kit se acercó con ese tipo detrás del escenario justo antes de comenzar el show era un tipo encargado de efectos especiales y le dijo quiero que mi batería explote de verdad cuando toquemos my generation durante el ensayo lo que se tenía planeado sólo hizo un ruido sordo y un poco de humo entonces kit aumentó la carga considerablemente suscríbete para estar al pendiente de vídeos como éste mi nombre es mario y este es el canal mo nos vemos en el próximo vídeo